Mañana, ya que empieza el nuevo día, viva la mañana. Seguimos, seguimos con mucho más de VLM Revista, son las 9 con 24 de Valencia Nacional de Guatemala, patrimonio cultural de nuestro país, está de temporada y nos espera con muchísimas sorpresas, gran talento y buenas propuestas. Hoy nos brindan un fragmentito de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y en un rato platicamos con ellos. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! Chicos, bienvenidos. Por favor, pasen adelante. Vamos a juntarnos aquí todos un poquito. Tengo aquí a Sonia Marcos, directora de Ballet Nacional de Guatemala, y a Max Araujo, viceministro de Cultura. Gracias por visitarnos y a ustedes también, qué talento, por Dios. Entonces, cuéntenme de esta temporada de Alicia y de todo lo que tienen para este año también. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Estamos… Vamos a cobrarnos otro poquito, ¿les parece? Aquí, aprovechemos la pantallota tan grandota que tenemos. Ahí está. Sí, estamos iniciando nuestras actividades de este año 2016 con este espectáculo de Alicia en el País de las Maravillas. Estamos todavía el 6 y el 13 de marzo en el Teatro de Cámara del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los domingos a las 11 de la mañana. Por solo 30 quetzales, tengo que decirlo, porque realmente son precios que de verdad… Siempre decimos precios accesibles, precios populares, pero es que el público guatemalteco deberá comprender el esfuerzo que representa todo esto, lo que cuesta en realidad, porque lo que se paga por la entrada, no paga realmente todo el trabajo que ustedes han hecho. Hay que decirlo. Sí, así es. Tenemos ya cuatro meses de estar con los ensayos de esta obra. Creo que realmente ha sido un trabajo arduo de todas las personas que han colaborado, especialmente de la persona que montó el ballet, que es André Álvarez, nuestra primera bailarina. Y pues tenemos muchas sorpresas, mucha ilusión, mucho color, fantasía, y pues esperamos que el público nos acompañe. Bueno, es una historia clásica, maestro también, pero viceministro, creo que bueno tenerlo en casa y que nos cuente el apoyo que el ministerio, el viceministerio le está dando a este tipo de expresiones tan necesarias. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y es muy importante, y usted decía algo que el pueblo debe saber, el acceso a actividades culturales. Nosotros, por ejemplo, estamos empezando el ciclo de cine guatemalteco en el Teatro de Bellas Artes y los invitamos para que lleguen domingos de cine popular. Hay que recuperar también. Por supuesto. Y entonces empezamos ya el domingo pasado presentando FE, y este domingo presentamos Paul de Chofo Espinosa. Cinco que sale la entrada. ¿Cuánto? Cinco que sale la entrada. Cinco que sale la entrada por ver cine guatemalteco. Así es. La gente dice que no me entero, es que muy caro. Cuando se cobran a otros precios es que muy caro, o me queda muy lejos, no es céntrico, por Dios, la avenida Elena, todo el mundo la conoce, es más céntrica, no puede ser. Y no es el precio en este caso, sino promover el cine guatemalteco. Tenemos ya una industria cinematográfica que se está consolidando. Pero imagínense ustedes alrededor de 10, 15 películas al año, más cortometrajes, más documentales. Exacto. Y eso es importante que se conozca. Claro, por supuesto, Viceminista, muchísimas gracias por decirlo, por estar apoyando el arte. Y por supuesto, Sonia, también lo que se viene después de Alicia, porque me imagino que hay mucho en la agenda. Sí, todavía tenemos temporada escolar, que acabamos de terminar ya la temporada de los pequeños, pero viene temporada escolar para los chicos de nivel diversificado. Tenemos también nuestra temporada más importante, que es la temporada en agosto, la temporada oficial, donde tenemos ya tres montajes completos. Y a final del año, una producción totalmente nueva para el cascanueces. Me encanta porque se renovó el cascanueces, a raíz de todo lo que ocurrió el año pasado, pero me encanta porque vuelven con más ganas. Presente, por favor, maestra, a los chicos, porque bailan precioso y todo, pero quiero conocerlos. Bueno, Alicia es nuestra bailarina, Luisa Chaluleo. Fantástico. Y el conejo es el bailarín Walter Mayen, que definitivamente están interpretando a cabalidad a los personajes, he de decirlo realmente. Hay que decirlo, reconocimiento. Chicos, muchas gracias por venir. No tienen micro, pero les agradezco muchísimo porque eso de la bailada no se nos da a cualquiera. Entonces, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras porque de verdad hace un trabajo muy lindo. Sonia, le agradezco muchísimo la visita, la oportunidad de conocer un poquito de lo que están haciendo y ustedes no se pierdan, por favor, el chance por solo 30 quetzales los domingos 11 de la mañana. Alicia en el País de las Maravillas, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, viene muchísimo más en la agenda del Ballet Nacional de Guatemala, que es patrimonio cultural de nuestro país. Aplauso, por favor, quiero que toda la gente en el estudio le den un aplauso enorme al Ballet, al Ministerio y a los chicos. Muchísimas gracias. Y seguimos con mucho más porque seguimos hablando con la flaca y con Julio también. Muchas gracias. Gracias, qué lindo, ¿verdad? Muy bonito, la verdad, yo tengo ganas de ir. Ahorita estamos al aire, nos van a regalar el monitor para ver realmente si estamos o no. Muchísimas gracias, yo también lo tengo pendiente. Todos los fines de semana trato de buscar un entretenimiento para mis hijos. Realmente ya hay muchísimas opciones en Guatemala de calidad, como la siguiente, pero yo le estaba diciendo a Julio, lo lindo de tener, por ejemplo, Endless en casa, y es muy, muy accesible como estamos viendo, es que con los niños incluso podemos platicar de lo que vamos a hacer. Ahora miramos la puesta en escena de Alicia en el País de las Maravillas y muy fácilmente podemos buscar su historia y platicar al respecto. Ahí vamos a meternos entonces en la aplicación de enciclopedia con uno de los más de 700 programas ya precargados que tiene Endless, que es este CPU que ustedes vieron ahí. Y ya vamos a derivar entonces, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué encontramos de interesante? Ahí está. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Miren, entonces ya nos sale un poco la historia de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, quién lo escribió, la historia, el libro, sus publicaciones. 1865, ¿qué tal? Qué lindo, el argumento, ¿verdad? Para que los niños incluso sepan qué es lo que van a ir a ver al teatro. Y lo bonito es que es una información que es totalmente confiable, no es por ahí estas investigaciones que uno encuentra información de distintos lugares, que no sabe que si es buena o no tanto. Endless tiene información pues totalmente confiable y además con cada uno de estos softwares que nos permiten aprender de una forma más interactiva. Mira, y Julio, qué lindo esto, porque aquí está toda la historia, la historia, el género, quién fue el autor, cómo se hizo el libro y está la publicación. Miren, uno puede ir leyendo todos los capítulos, el descenso por la madriguera, todos recordamos, ¿verdad? El capítulo 2, todos los capítulos. Uno puede leer realmente el libro con los chiquitines, contarles la historia y luego de paso se van a ver la obra aquí en Guatemala. Esto es lo que se puede hacer con Endless en familia, investigar, compartir, encontrar cuentos, estas historias clásicas desde 40 quetzales al mes. Usted necesita una televisión, no necesita internet, esto ya está cargado, toda esta información usted la tiene solo con conseguir Endless. Ahí está, así que ya sabe usted, Endless, por 40 quetzales al mes. Una revolución en tecnología, pero también en educación. Miren, adaptación en ópera, adaptación en cine, nos vamos a quedar aquí leyendo un poco. Nos vamos a poner a leer qué más encontramos en el país de las maravillas mientras nos vamos a un corte y a regresar. Gracias, Endless. Endless, la computadora que revolucionó la educación, presentó. E se va a ir, ven, 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 que chapa a caber, ven, 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 con ese va a ir, ven, ven, ven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.